Hey chicos, si es bueno que te has preguntado cuáles son los mapas más difíciles de Tumbergates, ahora mismo los estaremos viendo Los mapas más difíciles de Tumbergates Pero vamos a ver, esto es un top, es posible por mí, no por más nadie, porque todavía el juego no ha sacado una playlist oficial ¡Qué buen servicio! Bueno, aquí ya tenemos la primordial, Spice Racer Es un mapa muy difícil que digamos, pero si es cierto Que hay veces que te puedes tropezar tanto en los asteroides como en estas cosas que dan vueltas Bueno, los satélites básicamente son tontos ¡Ay, pero qué idiota! Vamos con el mapa número 2 Bombard Man Sinceramente no sé cómo Simba se pronuncia, pero sí Este mapa es un poquito complicado, en mi opinión no tanto, pero bueno, según la comunidad es un poco complicado No sé por qué realmente, porque simplemente tratar de esquivar las bombas Y el tema, no esquivar la bomba Sino que cuando la bomba flote, que no te lance A tomar por culo, básicamente Y muchas veces que aquí, por ejemplo, cuando estás parado en una esquina Te pueden dar un piñazo o una patada con el demo especial Bueno, y ahí te mandan a mi canal Sinceramente, este es el mapa número 4 Sinceramente no me acuerdo ni en que estaba haciendo un video, ok Pero bueno, vamos con el este mapa Mapa número 3, cabrón Este es Block Dash, simplemente un mapa un poco complicado Sinceramente, si no sabes jugar Aquí realmente, si te topas con el láser, te mueves Con aquel láser, te mueves Si las paredes te empujan Si llegas a la plataforma, te mueves Si te da un piñazo, te mueves Y si respiras, también te mueves Esto no era parte del trato Hey, pero que pasa crack No ves, te estás explotando Porque tú y vas pasándolo bien Déjame un like y un comentario Que me ayudas muchísimo Y suscribiéndote, por favor Te subo un video como este Todas las semanas Donde la pasarás bien Y por cierto, esto es un peine Y si te lo quieres ganar Suscríbete Y déjame estar alguna vez Usado uno Por supuesto que sí Por Dios Yo que me alegre Laser Tracer Este mapita Aprendí que es un poco fácil Pero bueno Se te va complicando A tal punto que ya De todos los láser Que salen Tú no sabías Ni donde chismas te va a aparecer Salen tantos láseres Aquí por Dios Que esto parece No sé La guerra de las galaxias Con obi Con obi Al ataque Esto sinceramente Es increíble Saben tanto láser aquí Que me dedica la calaveza Pero bueno La calaveza Esto es increíble Vamos a ver Este es el mapa número 2 Y se pone atafrontado Para el mapa número 1 Más difícil Ya tú sabes cuál es el cabrón Me imagino que sí Por supuesto Corremos esto un poco Ok Lava Rouge O Lava Land Como le quieran decir Este mapa es Para mí Es más difícil De todo el Tumbergide Sinceramente Estas jugadas te queman Un hueco esto El camino rápido Por lo que siempre Va a terminar cayendo Aquí me sale bien Y bueno Esta parte Es la que es una De las que más sodio Ahora mismo Esta solo es el Lava Aquí la gente Le empujan Los cuadrados De las personas Te empujan Y te queman Volver si salta Y te quemas Y esto es Un horror De caufundir No olvides Que también Tengo varios tips De cómo ganar Tu tipo de mapas En mi canal Que puedes acceder A él Dándole click Al logo O al nombre mío Que está debajo del video No olvides Dejame un like Un comentario Que me ayudaría muchísimo Y si es buena vez No has ganado En este mapa Dejame en los comentarios No olvides Que de vez en cuando Hago directos Así que les voy a suscribir Y estaremos jugando Tuve el guide En directo Yo O si ustedes Si ustedes Contra bien Estados juntos Para ganar Su tipo de mapas Que son los más complicados Para mi parecer Los más complicados Tuve el guide Si para ti Hay otro Que sea más difícil Que estos Que hemos puesto aquí Hoy No olvides Dejarlos En los comentarios Bueno Aquí básicamente Te voy a chorar Con todo Más que hablar De este lado De mi canal Pero bueno Aquí Esta parte Es increíble Es increíble Aquí La parte La cantidad de Que me he muerto Yo jugando Sin grabar Sinceramente Y bueno No te voy a gritar Que explica Porque eres Sin hogar Sí No te voy a gritar No te voy a gritar No te voy a gritar